También pueden cantar y si se animan hasta a bailarla, ¿eh? Y adentrín, piel morena, de Azucena Sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada Y das la vida por enada, rojo vino, puñalada Y das la vida por enada, por las calles, baila y baila Terror de tembladera, gime el par, la comparsa Lava en tus pies mil puñales, gime el par, eche la comparsa Mi bien, lava en tus pies mil puñales Piel morena, de Azucena, quien te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Y eso, los bailarines Y adentrín, los tamborines de la vida Que vibran hasta sangrarme por las calles de esa herida Vuelve otra vez a buscarte Vuelve otra vez a buscarte Tras la mueca, muere el corazón Llora en mi pecho el payaso Ya no bailas, piel morena Corazón hecho pedazos Ya no bailas, piel morena Mi bien, corazón hecho pedazo Al piel morena, de Azucena, quien te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Para los bailarines ese aplauso